Hola que tal amigos sean bienvenidos a un video mas del canal Bueno amigos el dia de hoy es un video muy especial el que les quiero presentar porque? porque tenemos una nueva integrante en el canal y tambien alguien que aparece por primera vez en el canal es mi padre papá que les puede decir al publico? No pues estoy emocionado y les quiero mandar un saludo porque es la primera vez que me toca salir en un video y la verdad me emociona Bueno amigos aqui lo tiene mi padre Dejenme les platico de que va todo esto Primero que nada les quiero decir si hay una nueva motocicleta en el canal es una nueva alternativa a lo que ya tenemos como saben contamos tambien con una KTM Duke 390 pero ya les habia platicado hace algun tiempo que tenia la intencion de cambiar pues un poco mas frecuente de motocicletas con que? con la finalidad de presentarles nuevas caracteristicas de las motos tener motos de manera personal para platicarles mis experiencias ya estaba en mi mente cambiar de motocicleta para lo que viene del 2020 sin embargo me paso por la cabeza dije porque en lugar de comprar una moto mas costosa o subir de cilindraje porque no nos la jugamos y nos aventamos por una moto diferente y una moto secundaria al fin y al cabo y dije porque no se lo queda a mi papá y el que le encantan las motocicletas pues que mas que acompañarme en las rodadas papá cuéntanos un poco de tu historia porque esto no es nuevo no es nuevo que manejes una motocicleta cuéntame que tienes que decirle a los suscriptores bueno así es yo de hecho empece con las motocicletas desde una carabela 100 que era la famosa mini 100 de carabela y ahí hacía mis pininos y la verdad para mi era una adrenalina las motocicletas y de ahí seguí avanzando en esto de la moto y hasta llegar a los años 90 llegué a tener una Kawasaki 500 una X500 ¿no? X500 exactamente y pues esas fueron mis experiencias y hasta ahí me había detenido por diferentes situaciones ya no había podido tener moto pero pues me emociona ahorita con esta pues curioso ¿no? porque por ahí de los 90 pues nací yo y bueno mi papá también en cierta forma ya con una familia pues ya no le daba tanto uso a la motocicleta que curioso que al final de tantos años pues yo sea el que le dé la posibilidad a mi papá a través de que ande en la moto junto con mi madre esto es increíble la verdad es una experiencia que dije va a satisfacer más estar con mi papá salir a las rodadas mi papá desde hace tiempo cuando yo hacía las reviews cuando empecé en esto pues siempre me ha apoyado mi familia siempre me ha apoyado en esto y digo es una manera de recompensar ese apoyo que me han dado desde un principio recuerdo que uno de los primeros reviews que hice fue de esta motocicleta ya la primera que salió la carburada y mi papá me decía quédate con una moto de estas y yo le decía no es que no me gusta tanto para el DI o para la ciudad en ese entonces pues después escogí una pulsar pero mi papá siempre siempre estuvo bien enamorado de esta motocicleta una BX250 de Itálica no se las había presentado es una BX250 es la versión Fuel Injection es la última que salió es una moto muy bonita la verdad es que en cierto aspecto está pensada para salir de viaje una moto muy cómoda mi papá siempre le han gustado ese tipo de motocicletas y dijo pues por qué no él siempre me decía me tengo ganas de tener una motocicleta de estas y pues hubo la posibilidad dije papá pues ahí está y esperemos que nos pueda regalar muchas aventuras de esta motocicleta papá tú qué puedes decir de esta moto qué te gustó bueno me gustan muchas cosas de esta motocicleta primera su estética está de llamar la atención en donde quiera que que vas con ella te preguntan oye qué marca es etcétera entonces este es una de los atractivos que tiene y como tú lo dices este la comodidad para viajar se me hace una moto muy cómoda la cilindrada se puede decir que es pequeña pero es muy buena este su motor que es enfriado por agua etcétera tiene tiene varios beneficios bueno infinidad de cosas que me gustan en general amigos es lo que veíamos o sea afortunadamente agarramos esta motocicleta en un buen precio nueva había otras opciones dos cincuenta como ya saben las más populares por ahí a mí siempre me gustó la dos cincuenta pero dije esta motocicleta no es para mí es para mi papá y él pues a final de cuentas dijo es que esta me gusta y yo le dije pues yo lo sé que te gusta entonces vamos a darle el gusto pero si hay muchas cosas no es de capricho digamos que esta motocicleta tiene muchas cosas buenas en el segmento es de las dos cincuenta más completas que hay en el momento y pues ahorita su precio ronda a los sesenta mil pesos tenemos fuel injection refrigeración líquida iluminación led muchísimos accesorios maleteros vaya tenemos muchísimas cosas en esta motocicleta que la verdad vale la pena mencionar y por supuesto si ustedes la quieren conocer más a fondo pues le vamos a hacer el review respectivo creo que vale la pena volver a hacer una segunda versión del primer review que hice además que fue uno de los primeros también era otra versión era la versión viejita era la versión carburada esta es la versión fuel injection y bueno la verdad es que es una moto muy muy bonita ahorita nos la trajimos aquí para rodar y nos está complaciendo mucho mi papá se la trajo rodando te acordaste de tus viejos buenos tiempos ah si claro y la verdad me gustó mucho como se comporta en la carretera viene uno muy bien sin ningún problema la verdad es que a veces uno quiere más cilindraje pero a veces estas motocicletas son suficientes para la gran mayoría de propósitos entonces pues amigos muchas gracias por ver este video les voy a dejar aquí unas tomas de la motocicleta para cerrar para que la conozcan y como les digo vamos a hacer el review respectivo de esta motocicleta sin falta se va a hacer todo lo que se tenga que hacer con la moto para que la conozcan a fondo y por supuesto vamos a darle seguimiento a la moto a la marca porque eso también es importante es una finalidad que tenemos aquí en el canal yo sé que esto es una motocicleta que le gusta a mucha gente entonces dije ¿por qué no hacerlo? y espero que les guste todo este material que podamos sacar más adelante pero sobre todo lo que más me emociona en este momento es que ya voy a poder rodar con mi padre que es lo que más me gusta una despedida muchas gracias por ver el video hasta luego y espero que nos vean por ahí en unas rodadas ahí vamos a andar en la carretera probando esta máquina por supuesto es lo más importante disfrutar de las máquinas así sea 150 mil centímetros cúbicos el chiste es disfrutar del camino amigos nos vemos hasta un próximo video adiós chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.